La reina extrañaba terriblemente al duque y la duquesa de sus ex pero estaba alegre por ellos cuando dejaron atrás la vida real, dijo un experto. El duque y la duquesa de sus ex han rendido homenaje a la reina Isabel II mientras lloran su muerte esta semana. Después de que se anunció su fallecimiento, el príncipe Harry elogió a su abuela como una brújula guía y elogió su servicio y deber. También agregó, abuelita, aunque esta despedida final nos trae una gran tristeza, estaré eternamente agradecido por todos nuestros primeros encuentros, desde mis primeros recuerdos de la infancia contigo hasta conocerte por primera vez como mi comandante en jefe. Al primer momento en que conociste a mi querida esposa y abrazaste a tus amados bisnietos, la relación de los sus ex con la familia real se ha tensado durante los últimos años después de que la pareja decidiera dejar atrás los deberes reales en 2020. Si bien ha habido informes de tensión entre diferentes miembros de la familia, la experta Victoria Arbiter le dijo a The Independent que la reina siempre tenía afecto por Harry. Ella dijo, la relación entre ellos era buena. La reina es muy pragmática y al final del día adora a su familia. Ella quiere que sean felices. Ella estaba muy contenta por Harry y Meghan. Que ahora están viviendo el tipo de vida que esperaban lograr. Pero los extrañaba terriblemente y deseaba que las cosas no se hubieran vuelto tan combativas como lo habían sido. Pero ella no se lo reprocha. Al final del día, Harry es un nieto amado, y ella quiere que él sea feliz y viva una vida feliz. Se fue a los Estados Unidos con su bendición. Meghan siempre ha hablado positivamente de la reina. Incluso durante la famosa entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey el año pasado, ambos intentaron descartar cualquier sugerencia de que se habían peleado con su majestad. Al abordar los informes de que la pareja había sorprendido a la reina al anunciar que dejaría a la familia real sin informarle primero, Harry dijo, No, nunca sorprendería a mi abuela. La respeto demasiado. No, nunca sorprende a mi abuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.